... ...y que paséis una buena, una feliz feria... ...pues sí, este año estamos cargados de novedades... ...en un principio las vitrinas son nuevas... ...el excelentísimo Ayuntamiento de Linares... ...después de 12 años se ha brindado a colocar... ...una estantería nueva... ...que le dan lustre y brillo a esas pequeñas joyas... ...que hemos puesto... ...y personas que han traído sus propias colecciones particulares... ...como el caso de Guerreville Muñoz... ...un facultativo que fue de Adaro... ...y que ha traído su propia colección... ...y novedades mineralógicas, sí, hay algunas... ...hay piezas muy interesantes que se han conseguido... ...de los filones de Linares de los años 60 y 70... ...grandes piedras de los años 60 y de los años 70... ...que merece la pena verlas... ...y tal vez lo más importante este año... ...ha sido gracias al trabajo de Juan Parrilla... ...el gerente del Centro de Interpretación de la Minería... ...que hemos dedicado el tema a los niños... ...ahí a las espaldas mías verán ustedes un montaje... ...sobre el trabajo del niño de la minería... ...pero no solo lo ha hecho tan bien... ...que no solo cuando le correspondió a Linares... ...que fue hasta los años 60... ...sino que hoy día... ...se sabe que para tener móviles... ...esta cámara tan bonita... ...y este micrófono tan... ...tan curioso... ...hay niños todavía en África y en Sudamérica... ...cogiendo coltan... ...un tipo de mineral específico... ...que se tiene que hacerlo como las alimañas... ...como los topos arrastrándose... ...para que nosotros tengamos... ...esos ordenadores... ...y esos móviles tan bonitos... ...es bueno que disfrutemos de una feria... ...pero que no olvidemos dónde estamos... ...y en base a eso... ...nosotros hemos hecho un montaje muy interesante... ...sobre el trabajo de la minería... ...desde niños en Linares... ...que si bien nuestra legislación... ...estas activa y en la época de Primo de Rivera... ...se prohíbe la entrada... ...del menor hasta los 14 años... ...al interior de las minas... ...si es cierto y testimonios gráficos hay... ...que hasta los años 60... ...os recordáis que en un libro yo... ...Juanito no fue al colegio... ...hasta los años 60... ...los niños han estado trabajando... ...en labores externas... ...en los rumbos, en acarreadores... ...y bueno y eso en otro pasado... ...que en lugar de mirarlo con un poco... ...pauperimamente... ...yo creo que es lo que hay que mirar... ...de la grandeza, de lo que hoy disfrutamos... ...pese a los malos tiempos que se corren... ...se lo debemos en parte a ellos... ...y es un homenaje como otro año más Jorge... ...Jordi a esta gente. ¡Gracias! 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 ...